Ay, ese culo mío De mi entrañado La voy a hacer más bonito Que en España Ay, la vi, es una sopa Pero no le he hecho tomate Ay, San José Fue que me dio Ay, si la pruebo Que me mate Si la pruebo Que me mate Mírate en el espejo Y te vi que eres bonita Pero tú ya no eres la mancha Que no se quita Estoy harto de este mundo No quiero más pasear Estoy harto de este mundo No quiero más pasear Por culpa de los dineros No quiero yo pasear Ay, hace tiempo Hace tiempo Sueño yo con ella Solo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo Sueño yo con ella Solo sé que se llama Noelia 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 Ay Noelia, ay Noelia, ay Noelia